La mochila propulsor no funciona. Dale las gracias a Abraham. Podrás dárselas tú mismo cuando salgas de ahí. No está mal esta mochila de Rang Raiad. Las de Pitre no me impulsan lo suficiente. Jai dijo lo mismo, aunque de una manera más colorida. Claro. Hay pájaros gigantes. No hace falta que los mates. Suelen ser inofensivos. No quisiera dejarle comida al monstruo. Vale. ¡Suscríbete al canal! Acabo de cabrear al perezoso. Son muy territoriales en la época de apareamiento. ¿Cómo marcó? Más vale que tengas cuidado con un perezoso de élite enfadado. Con mi escudo me basta y me sobra. ¡No tengo más escudo! ¿Me ayudáis, compañeros? ¡Venga, hermano! Igual tiempo para una siesta. ¿Y los demás? ¡Ahora los traigo! Les enviaré las coordenadas del punto de reunión. ¡La madre que! ¡Ese monstruo es demasiado para los dos! ¡Doy fe! ¿Has visto a la bestia que tenemos que matar? Sí. Y deja que te diga algo, hermano. Es grande y está cabreado. ¡Como yo! Sí, sí. Sabía que dirías algo así. ¡No comina! ¡Un tirano! ¡Vengo minas! ¡Sacaremos a la bestia! ¡Un tirano! ¡Hay un objeto raro por ahí! ¡Matadlo! ¡Eh! ¡Mira esos pechos al vino! Mejor que lo matemos nosotros a que lo haga el monstruo. Voy a Sarabal, Tialagin. ¡Llegamos! ¿Nos echabais de menos? ¡Pues!